Lo primario, lo que para nosotros es decisivo, lo que nos une a todos los que estamos acá por encima de la aspiración de volver a gobernar la provincia de Santa Fe, de tener la oportunidad de gobernar la provincia de Santa Fe, es seguir construyendo en el mismo sentido que empezó a construir Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013. Para nosotros lo prioritario en la Argentina de hoy es que el gobierno que empezó a diseñar Néstor Kirchner y que sigue ejecutando Cristina Fernández de Kirchner, tenga continuidad a partir del 10 de diciembre en la provincia de Santa Fe. Cuando los compañeros decían lo mismo que dije yo el 8 de diciembre, que la unidad es con Cristina o si no, no hay unidad, no es lo que piensan algunos que es un capricho, no es una cuestión que se nos ocurrió en una trasnochada, es la base de nuestro pensamiento político, no concebimos la política sin un anclaje nacional. Si han revalorizado el concepto de la unidad, nosotros no ponemos ninguna condición, lo que sí simplemente decimos que no se les puede tomar el pero al conjunto de la sociedad, al conjunto de la sociedad santa vecina. A la sociedad santa vecina que uno va a un proceso de selección interna y que después de ese proceso de selección interna hay dirigentes que salen elegidos de ese proceso, algunos votan a Cristina, otros votan a Macri, otros votan a Duarte. La verdad que si hay alguno que quiere votar a Macri, que si hay alguno que quiere votar a Duarte, tienen todos sus derechos, pero que lo hagan desde otro lugar, que no lo hagan desde el lugar del partido judicial. Nuestra fuerza militante, al contrario de lo que piensan mucho, que creen que buscando a ricos o famosos, que creen que apostando a la propaganda exclusivamente se ganan las elecciones, yo estoy convencido que los procesos electorales, que más hoy en la Argentina, donde gracias a Kirchner la política logró una centralidad que no tenía hace muchísimos años, la política y los militantes también pueden ganar elecciones, que sirven para trabajar, que sirven para pintar paredes, que sirven para llenar algo, pero también sirven para ganar elecciones. Y ahí está nuestra fuerza, compañeras y compañeros. ¡Escúchenme bien! ¡No vamos a competir! ¡Vamos a ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe! ¡Vamos a ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe! ¡Por adentro, por afuera, pero vamos a ganar!